Buenas gente, ¿cómo están? Soy Rotura y en este nuevo video les traigo un Wall Bridge o más bien, como nosotros lo conocemos, como ser un fantasma en el GTA Online Es muy fácil hacer esto, es como un pequeño bug del juego en el cual te metes a paredes, te metes a lugares secretos, por llamarlo de alguna manera y en este video yo les voy a enseñar a entrar a esos lugares para que puedan trolear, esconderse de sus amigos, de la policía, etc. Lo primero que tenemos que hacer es venir con un vehículo, un auto les recomiendo La ubicación que les voy a dejar ahora en pantalla, justo aquí, no es por spoilear pero este lugar lo usamos en una parte del modo historia de este juego así que varios lo conocerán como la fábrica Ok, cuando vengamos acá, se darán cuenta de que tenemos varios basureros y contenedores Tenemos que ver el tercer contenedor que está al lado de un graffiti en color azul, al lado de un poste Este que estamos viendo aquí ahora Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer con nuestro vehículo? El que hayamos trajido, les recomiendo que sea un auto Tenemos que ir y empujar ese basurero lo más pegado posible a la pared que se pueda Entonces, cuando ya hayamos hecho eso, lo que tenemos que hacer ahora es ir, nos subimos al basurero Y ahora tenemos que darle orden a saltar al jugador hasta que nos salga Y de repente, vamos a entrar por error a un sitio oculto donde seremos totalmente invencibles Nadie nos podrá ver y estaremos, como pueden ver, abajo de una carretera Como pueden ver ahora, yo saco la minigón y empiezo a dispararle a todos Mira, como pueden ver ahí pasan los vehículos Y le podemos disparar a todos, nadie nos ve, la policía no nos encuentra Como pueden ver ahí, por encima nos pasan los autos Es jodidamente increíble, lo podemos usar para trolear, para escapar de la policía Para hacer bromas a nuestros amigos, etc Ahora ustedes se preguntarán, ¿cómo carajos salimos de aquí? No pueden salir de aquí por las murallas, ni saltando, ni nada Entonces tenemos que ir como al centro del lugar Y de la nada nos empezaremos a caer y la gravedad nos lanzará hacia afuera, ¿ok? Como pueden ver aquí yo me caigo Y algo muy extraño pasa Y aparezco en la carretera Ahora mismo Y bueno, este ha sido el Wall Bridge, o como ser fantasma, número uno Espero les haya gustado y vamos con el número dos El segundo Wall Bridge lo encontramos justo al lado de la casa más cara del online La de 400.000 La ubicación que la tendremos en pantalla, ¿ok? Está al lado de una carrera Como pueden ver es casi cuando termina la zona de Los Santos, ciudad Por llamarlo de alguna manera Y lo primero que tenemos que hacer para entrar a este Wall Bridge Es venir sin activar la carrera y saltar justo aquí en esta pared donde está el arbusto arriba Y automáticamente nos entrará adentro del arbusto, por decirlo así Y seremos completamente invencibles Nadie nos podrá disparar Pero lo malo que tiene esto es que no podremos disparar para afuera Solamente podremos escondernos Y buguear un poquito el arbusto ¿De qué sirve esto? Bueno, escapar de la policía, esconderse de amigos, lo que nosotros encontremos óptimo Ahora, ¿cómo salimos de aquí? Muy fácil, solamente tenemos que caminar hacia uno de los dos lados Y automáticamente como que nos caeremos Y saldremos Así, sí, sin nada más que hacer Como dije anteriormente Estos Wall Bridge sirven para escondernos Disparar Desde abajo Pasar por abajo una carretera Y todo Pero este segundo, el que les he mostrado ahora Solamente podremos escondernos No podremos disparar ni nada Así que si quieren ahí Matar a sus amigos por la espalda O diciéndole Mira, soy un fantasma Y le disparas y lo matas No sé, como tú digas Eso solamente se puede hacer en el Wall Bridge 1, ¿ok? El que les he mostrado al principio del video En este solamente Que les acabo de mostrar Solamente sirve para escondernos Y sirve para la versión GTA Online 1.12, ¿ok? Quizá lo parcheen más adelante No sé, por eso les digo que lo aprovechen este truquito Que es súper divertido Espero les haya gustado Nos vemos en la próxima ¡Adiós!